¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para comprarlo cuando estaba de rebajas, creo que 6€ me costó los 4 mapas de Multi Por ese precio, bueno, no es ninguna locura, pero es decente Lo de los 15€ porque pusieron el relleno de los 10 suministros y... Bueno, fueron bastante sinvergüenzas Los de Raven, así de claro, que son los que llevan este juego Lo de echarle la culpa a Activision, pues a mí no me va para nada Porque como digo siempre, una desarrolladora es la que pone los precios Y decide lo que va a poner en los suministros y lo que no Igual que Treyarch decidió que su contenido, como la mierda del puntito rojo De la mira, fuesen 2€ En vez de estar como siempre gratis Pero en fin, hay gente que le gusta... Cuando es su desarrolladora favorita le echan la culpa a Activision Y cuando no es su desarrolladora favorita le echan la culpa a la desarrolladora Como digo siempre, Activision no es una desarrolladora Publica el juego Y sí que puede decir, pues... A la desarrolladora Que ponga suministros Pero no dice qué contenido tienen que poner ni cómo hacerlo Ahí está la diferencia Así que nada, dicho eso Voy a tirar el helicóptero El mapa este está bastante guay, la verdad Me gusta más que el de Chinatown Chinatown no me mola Es un mapa muy... La ciudad esa Si me llegase por el UAV, yo ahí a la izquierda no miro Vaya sitio para ponerse Vamos a entrar por arriba Cuando recargue Que esté uno contra uno Parece que no quería terminar nunca Pensaba que era enemigo, pero no Mi helicóptero mucho no está matando Creo que están por ahí por la colina Aunque las granadas no cuelan Ya cambié al punto caliente Mientras tiraba eso Vale, vamos a subir por aquí Que creo que es aquí arriba Bueno Subirá Eh, se queda un poco bugueado En fin, subida, subida Es lo que quería Vale, el punto caliente está en la casa aquella Es que mapa para hacer un poco de parkour, ¿no? Podría haber ido por la cueva Creo que era lo más directo De hecho creo que me ha salido uno por detrás Le da un disparo bastante claro El último no lo he fallado Pero el penúltimo sí En fin La detección de daño Bueno Con un subfusil esta batalla la tengo difícil O sea que me está ayudando un aliado Perfecto Bueno, aquí abajo hay enemigos Vale, está muerto Bueno Aparta, aparta, aparta Quería que se levantara Y no se levantaba, tío Le daba la X 50.000 veces Y no se levantaba Joder Bueno, vamos a volver para arriba Vamos a subir bien Por aquí Los caminos están marcados en el mapa Lo que pasa es que yo quiero ir por donde me dé la gana Una doble con la granada Me ha estado mal Este punto caliente va a cambiar en nada Tío He recibido dos balas Con dos balas me ha matado No es la cueva, ¿no? Aún o sí Sí, sí, es la cueva Pues la piña va para adentro Hay mucha peña Vale El mío Nos estaban remontando bastante ahora mismo Vamos a tirar el helicóptero El que sea la cueva Si los mata fuera el helicóptero Sacamos el revólver Alejaos de aquí, hombre Esto es en plan americano, ¿no? Gastando balas a muerte Dejar de huir, cabrón Se creó que se han pirado por el siguiente punto Pero descaradamente, ¿eh? Pues no Estaban campeando en la salida de la cueva En fin Tenemos el siguiente punto Hemos hecho respawn cerca Y ellos en principio creo que vendrán por ahí Por la cueva Porque se están disparando ahí abajo Tengo otro helicóptero Que me viene bastante bien Las ventanas así es muy como en blackout Pues que en blackout Las ventanas son un poco más bajas, diría Tendrían que ser altas Para que pudieses pasar por debajo Y, bueno A ver diferentes estrategias Pero, en fin Eso ya es opinión personal Vale Pues parece que no van a venir La partida le he puesto a 300 puntos Para que no terminase pronto Aunque estamos yendo bastante bien ahora mismo Tenemos el siguiente punto aquí Bueno, aquí no Está bastante lejos No me va a dejar subir por ahí Mapa me mola Pero esos son los caminitos estos Hechos a propósito Vamos a limpiar la zona Si se puede Voy a hacer lo mismo que antes Entrar por arriba Para asegurar Que no lo haya visto Vale Quedan 15 segundos No vamos a conseguir muchos puntos Pero al menos Ellos tampoco Los enemigos Vale, 2, 1 Voy a dejar de El bot este que se me ha puesto en medio No me he dejado caminar Ok Ahora sabemos el camino De la cueva Así que vamos por aquí Me lo he pensado Si dispararle o no Y justo cuando Iba a quitar el gatillo He disparado Joder Como flag me detrás de la hierba No ha servido Vamos a tirar el helicóptero No sé si llegaremos A los 300 puntos Al final Está bastante justa la cosa Vale Por aquí no puedo ir Muy bien He hecho respawn Mirando al revés del punto Y yo tan convencido Me he ido a dar la vuelta Por la montaña Pues la montaña Debería haber sido más grande Pero bueno Esas granadas Les van a doler Habrán tenido el punto Todo el rato Pero las granadas Duelen Cuidado con este Oye, oye Le estoy dando Maldito objeto ese Contalla tío Puto objeto de mierda Que estaba mal hecho Le estaba dando en la cabeza Y le estaba protegiendo Aquí pone que hay Tres enemigos Si mantenemos el punto No llegamos Nos quedan un par de De puntos Para llegar a los 300 Están por ahí arriba Los enemigos Voy a ir a por ellos No, no te escondas Cabrón Quería la última baja Y se me ha escondido En fin Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Ya sabéis que podéis dejar Likes si así Se agradece un montón Al menos la última baja Ha sido mi helicóptero Algo bueno Y lo dicho Suscribiros si aún no estáis Para no perder los próximos vídeos Y sobre todo Darle a la campanita Para aseguraros de que Youtube Os notifica bien Los vídeos que vaya publicando Hasta la próxima